Es una turbulenta aventura en las verdes aguas del lago de Ilopan. Y es que el canotaje, como se le conoce a este deporte, se ha convertido en el pasatiempo favorito de muchos amantes de la adrenalina, que entre remada y remada se embarcan en un viaje que parece no tener fin. Hasta a mi abuelito ya se ha montado y le encanta el kayak porque es muy divertido, que le pegue la brisa, se bota el estrés. Es una aventura, todo esto es una aventura diaria que se ve. Don Eduardo es conocido en el cantón Dolores Apulo como el profe del canotaje. Durante años ha surcado estas desafiantes aguas con sus coloridos kayaks y largos remos. Literalmente yo aprendí desde pequeño por mis padres, que vamos en la canoa a pescar y todo eso. Acá la edad no interesa. Doña Ana, de 58 años, llegó con su nieto Johan, de 10, decididos a vivir esta experiencia acuática. Mi primera vez, yo aquí vivo, pero solo había visto que los turistas vienen a echarse la remada y hoy me animé. Esta es mi primera vez de subirme a un kayak y estoy muy emocionado por subirme. Antes de entrar al agua, todos reciben un par de lecciones. Toman su remo y llevan el kayak a la orilla para arrancar con esta aventura. Estos viajes en kayak suelen durar entre 30 minutos y una hora y los turistas pueden visitar algunas islas. Tenemos la isla del amor que literalmente se van en parejita, ¿verdad? Bueno, ahí se pierden y se van dos y regresan tres. Y es que bastan unos minutos en el kayak para sentirse como pez en el agua, aunque por momentos las corrientes lo hagan tambalear. Se siente bien pesado, pero compañeros de trabajo en equipo y se siente bien, se siente bien, aunque era que. Sin duda, esta experiencia es perfecta para liberar el estrés, una opción más de diversión en las aguas de Ilopano. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21. Gracias.